La verdadera humildad y el temor a Dios conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación del chico desmate de sexto grado, vamos a explicar. Él recuerda que tiene que ver con la aplicación de la división de fracciones entre fracciones unitarias y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, vamos a empezar primeramente con el numeral uno que dice, efectúa las siguientes divisiones. Bueno, como pueden ver en su pantalla chicos y chicas, en el literal A, tenemos lo que es una división de números fraccionarios, donde tremedio es el dividendo y dos séptimo es el divisor. Ahora, ah, pero nosotros aprendimos mi asistente, si no me equivoco, y si acaso no se me ha ido la piscucha como decía mi abuelito, de que la división se puede convertir en una multiplicación. Ah, o sea, a que nosotros digamos lo siguiente, este es igual, colocamos lo que es el dividendo, que es tres medio. Dijimos que la división se convierte en una multiplicación y lo vamos a multiplicar por el recíproco, ojo, ojo lo que estoy diciendo, por el recíproco del divisor, que sería en este caso, ¿quién? Bueno, el siete pasa como numerador y el dos pasa como denominador, así de fácil, así de chiche, como decía mi abuelito el buen salvadoreño, ¿verdad? ¿Y esto a qué va a ser igual? Que nosotros digamos, vamos a multiplicar los numeradores y los denominadores. Empezamos, decimos tres por siete, primeramente lo vamos a plantear, mi asistente, ¿qué te parece? Y luego dos por dos. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que no se puede simplificar, entonces multipliquemos. Tres por siete es veintiuno y dos por dos es cuatro. Ahora, obtuvimos lo que es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que convertirlo a un número mixto. ¿Cómo? De la siguiente manera, de que nosotros digamos, veintiuno lo voy a dividir entre cuatro y a cuánto toca. Veamos. Ah, toca a cinco, ¿verdad? Porque cinco por cuatro es veinte. Restamos veintiuno menos veinte y nos va a quedar uno. Ahora, entonces, la respuesta nos va a quedar como número mixto. Cinco entero, no hay que perder de vista de que en la división el cociente es el entero. El residuo va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador de la fracción propia. Digo de la fracción propia porque el numerador es menor que el denominador, mi asistente. A eso me refiero. De la fracción propia de nuestro número mixto. Y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B, pues venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete. O sea, este es igual. Colocamos lo que es el dividendo. La división se convierte en una multiplicación por el recíproco del divisor, que es en este caso el cinco pasa como numerador y el seis pasa como denominador. Luego planteamos lo que es la multiplicación como multiplicamos lo que son los numeradores y luego los denominadores. Y nos vamos a dar cuenta, chicos, que se puede simplificar, mi asistente. Echémonos el piquete por acá, pues. Tiene mitad tres, mitad dos. Luego se podrá seguir simplificando. Nele, pastel, como decía mi abuelito. Entonces decimos dos por cinco es diez y once por tres es treinta y tres. ¿Y qué significa eso? Eso significa que como obtuvimos lo que es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador, entonces así nos va a quedar la respuesta del literal B. Ahora, en el caso del literal semiasistente, ¿qué te parece si ocupamos el color verde? Bueno, pues, nos echamos el mismo piquete. Colocamos lo que es el dividendo. La división se convierte en una multiplicación por el recíproco de tres cuartos, que sería en este caso el cuatro pasa como numerador y el tres pasa como denominador. Ahora planteamos lo que es la multiplicación. Multiplicamos los numeradores y los denominadores. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que no se puede simplificar, ¿verdad, mi asistente? Entonces, multipliquemos, pues me dice este chico que tengo que hablar para nombrar. Si este chico está aprendiendo matemática con Ryugama aquí en vivo, en directo, a toda pantalla, a todo color, como decía mi abuelito. Dos por cuatro es ocho. Y trece por tres, veamos, tres por tres es nueve. Y tres por una es tres. Entonces, la respuesta nos va a quedar ocho treinta y nueve. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es el numeral uno, pues, decimos en el literal D. Vamos a colocar primeramente lo que es el dividendo. La división se convierte en una multiplicación por el recíproco del divisor, que en este caso el treinta y cinco pasa como numerador y el veinte pasa como denominador. Ahora, planteamos lo que es la multiplicación, mi asistente, ¿cómo? Bueno, pues, multiplicamos los numeradores, luego los denominadores. ¿Se podrá simplificar, mi asistente? Vamos a ver. Claro, pues, por supuesto, ¿verdad? Saquémosle una sola vez décima, ¿verdad? Décima una, décima dos. Ajá, very good. ¿Qué más le podemos sacar, mi asistente? Ah, séptima, ¿verdad? Séptima. Cinco, séptima tres. Ahora, luego podemos decir lo siguiente. Este es igual. Uno por cinco es cinco. Y tres por dos es seis. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo obtuvimos lo que es una fracción propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, así nos va a quedar la respuesta del literal D. Y de esta forma, pues, chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando el numeral uno. Ahora, en el numeral dos dice lo siguiente. Analiza el siguiente patrón. Ojo lo que está diciendo. Analiza el siguiente patrón y encuentra el número que falta. Vamos a ver. Aquí tenemos un cuadrado, un hexágono y un círculo. Cuadrado, un hexágono y un círculo. Cuadrado, un hexágono y un círculo. Ajá. ¿Qué podemos decir referente a eso, mi asistente? Solo fíjate aquí. Si decimos dos por tres, no me va a dar ocho. Ah, pero ¿qué pasaría si el cuatro estuviera arriba y el tres estuviera abajo? Veamos. Dos por cuatro. Bueno, repito. ¿Qué pasara si el cuatro estuviera arriba? Dijimos. Pongámoslo por acá, mi asistente. Y el tres estuviera abajo. ¿Qué pasaría? Veamos. Dos por cuatro es ocho y siete por tres es veintiuno. Ah, o sea, aquí estoy multiplicando. Dos por cuatro es ocho y siete por tres es veintiuno. Ah, eso significa de que entre el cuadrado y el hexágono hay que hacer, ¿qué? Una división. O sea, que hay que dividirlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros aprendimos de que en este caso el dividendo se mantiene, mientras que la división se convierte en una multiplicación y se multiplica por el recíproco de este número. ¿Cuál sería el recíproco? Sería, bueno, el cuatro pasa como numerador y el tres pasa como denominador. A eso me refiero, mi asistente. Ajá. Por esa razón no pega dos por cuatro es ocho y siete por tres es veintiuno. Entonces tendría que estar dividiendo lo que es el cuadrado y el hexágono para que no resulte que lo que es el círculo. Veamos aquí si se cumple, pues, mi asistente. Bueno, pues, si venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a pasar el nueve arriba y el cuatro abajo. Decimos siete, perdón, ya no miques, decimos tres. Este es un tres, mi asistente. El siete es el que tenemos acá, no nos metamos con este siete. Ahora decimos tres por nueve es veintisiete. Y cinco por cuatro es veinte. Ajá. Como obtuvimos una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, entonces hay que hacer lo que es la división. Veamos. ¿Toca a cuánto? Toca a uno. Uno por veinte, veinte. Restamos, me queda siete. Entonces me queda un entero. Ahí lo tenemos. Siete. Veintiavo. Cabal. Very good. Como decía mi abuelito. O sea, de que, repito, el cuadrado hay que dividirlo con el hexágono para que nos resulte el círculo. Ajá. Entonces podemos decir nosotros lo siguiente. Venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta entonces de que en este que tenemos acá, entonces podemos decir así. Si ustedes observan, para que me dé doce, ya dijimos que estos se están dividiendo. Para que me dé doce, ¿por qué número tengo que multiplicar lo que es el tres? Ah, tengo que multiplicarlo por el cuatro y el once, ¿por qué? Por el tres, porque tres por cuatro es doce y once por tres es treinta y tres. Ah, entonces ya dijimos que el cuadrado con el hexágono hay que dividirlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría entonces si lo dividimos? No hay que perder de vista que aquí lo tenemos ya al recíproco. ¿Y cuál sería el recíproco de este número? Sería el tres pasa como numerador y el cuatro pasa como denominador. Ahí lo tenemos. Entonces, se divide el cuadrado y el hexágono. Estos dos se dividen para obtener lo que es el círculo. Porque si nosotros decimos este, lo vamos a mantener. Vamos a comprobárselo aquí a los chicos. Ya dijimos que la división se convierte en una multiplicación por el recíproco de este número, que sería en este caso el cuatro pasa como numerador y el tres pasa como denominador, que aquí lo tenemos. Estamos hablando de este número. Y nos va a dar tres por cuatro, doce, y once por tres, treinta y tres. Entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, mi asistente, ¿qué te parece si ponemos la respuesta aquí abajito? Podemos decir nosotros lo siguiente. De que el número del cuadrado dividido por el número del hexágono. Hexágono lleva tilde en nada, mi asistente, pongámoselo. Da como resultado el número del círculo. Entonces, podemos decir que el que hace falta, ¿cuál es? Según el del hexágono, ¿cuál es el que hace falta? Hace falta el que yo les voy a señalar, que sería el tres cuarto. Es el tres cuarto el que tiene que ir en este hexágono. Ya que cuando nosotros la división la convertimos en una multiplicación, lo multiplicamos por el recíproco de este número, que aquí lo tenemos, que es cuatro tercios. Y así es como nos da doce y treinta y tres. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!